15.000 Córdobas será el premio para el primer lugar del concurso. Las inscripciones del certamen finalizarán el 13 de diciembre y pueden participar emprendedores creativos o artesanos. El segundo lugar son 10.000 Córdobas y el tercer lugar 5.000. Para estas dos categorías no se lo puedan perder. A partir de hoy todos aquellos protagonistas que ya han venido trabajando en la juguetería innovador y tradicional se pueden inscribir en nuestra página. Con este evento se busca fomentar la comercialización de la juguetería tradicional de nuestro país. La premiación será el 18 de diciembre en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Recibimos también un taller de capacitación por tres días que hablaba de los juguetes tradicionales nicaragüenses. Con ese afán también nosotros hemos innovado un poco en cuanto a los juguetes de bambú. Los artesanos siempre estamos capacitándonos para la calidad de nuestro producto. Y otra cosa, ahorita que estoy viendo el concurso nacional de juguetes, invitando a los compañeros que se motiven, que participen. Los interesados pueden inscribirse en la página web economiafamiliar.gov.ni o bien en las delegaciones departamentales del MEFCA. Pablo López, TV Noticias.